Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante, de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante, de adorar. D.F. Producciones Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante, de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante, de adorar. Si yo fuera él, estaría contigo en la gloria. Se tendría que hacer nueva historia, de lo que es el amor. Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante, de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante, de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante, de adorar. Si yo fuera él, estaría contigo en la gloria. Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante, ni siquiera un instante. Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante. Si yo fuera él, no te dejaría un instante. Si yo fuera él, no te dejaría un instante. Yo me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche Anoche De Tiron, Tiron San En Yuguay Anoche De esta vez Con la música Entonces yo se dejo Ayer plagas de suegra De maema y guisea Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar de mis labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mí hasta la eternidad Yo me enamoré Yo me enamoré Anoche Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Al saber Al saber Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de mí Al besar de mis labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mí hasta la eternidad El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyó para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que siempre te añora Y quieres ser tuyo El que sabes te adora Y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo no sé Por qué El que te quiere El soy yo El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su amor El que te ofrece su nido Lo construyó para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Ya no lo hagas su nido Ya no lo hagas sufrir El que soy yo El que te espera El que te ama El que te extraña El que te adora El que te implora Tanto amor Ese soy yo El que te espera El que te extraña El que pide a Dios con ti Ese soy yo El que te espera El que te ama El que te extraña El que te ama El que te ama El que te ama El que te ama Me invitan a una copa Aunque quisiera no los puedo despreciar Y si les digo que tomar no traigo ganas Todas en coro me comienzan a cantar Quiero, 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 va a cantar Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar ante la bola Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar ante la bola Salto a la calle y me encuentro una chamaca Y platicando me empiezo a enamorar Pero no falta que lleguen conocidos Y luego, luego me empiezan a cantar Quiero, 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 va a cantar Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar ante la bola Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar ante la bola Ando cantando y me siento muy alegre Y mis canciones y mis canciones Y mis canciones las quiero dedicar Y ya no puedes andar ante la bola Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar ante la bola Y ya no puedes andar ante la bola Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar ante la bola Y ya no puedes andar ante la bola Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar ante la bola Y ya no puedes andar ante la bola Muy enamorado, pedí yo en tu mano, dijeron que sí Digamos la fecha para el matrimonio, todo te compré Con ansia esperamos el día anhelado, mas algo pasó Llamaron la misa, tú nunca llegaste y te en vano esperé Tenía la casa, tenía el vestido y así me dejó No quiso la ingrata casarse conmigo, con otro se fue Muy solo he quedado con esta tristeza y amargo dolor Pidiéndole al cielo que sean muy felices aunque sufra yo El día de la boda se fue mi alegría, la que yo quería se burló de mí Que cosas extrañas que tiene la vida, pues aunque sabía que me destrozaba No quiso ser mía, me dejó de lado y con otro se fue Me quedé llorando con mi desconsuelo por el desengaño que ayer se dejó Pero todo cambia y después de un tiempo regresó dolida buscando mi amor Pero ese cariño ya se había muerto, ella lo mató El tiempo ha pasado, ella ha regresado al pueblo otra vez Nada le cumplieron de lo prometido, engañada fue Un niño pequeño y él entre sus brazos cansada se ve Ya sin la alegría, ya sin la sonrisa desdichada es Me da mucha pena mirarla tan triste, nada puedo hacer Todo lo pasado no puedo olvidar, no es más fuerte que yo Todos mis deseos de hacerla dichosa, de hacerla feliz Quedaron ya muertos con el desengaño y aquella traición Quedaron ya muertos con el desengaño y aquella traición Y aquella traición Y aquella traición Y aquella traición Por el amor que tú me tienes Por el cariño que te tengo Vengo a pedirte que escapemos De la maldad y de la envidia Tú me dirás lo que conviene A tu mandato yo me detengo Porque es justo que pensemos En tu amor y mi amor Perdámonos Por la ruta más legada de este mundo Perdámonos Y vivamos nuestro amor que es tan profundo Que no nos acosen Que no nos molesten Que nos den por muertos Perdámonos Donde nadie nos encuentre nunca, nunca Que no nos persigan Que no nos impedan Vivir nuestro amor Música 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 Que lindo aquel amor bonito Un amor distinto Un amor ideal Con miles de detalles hermosos Con ternura y todo lo que puedes desear Música Mas no sé que pasó de repente Que el amor ardiente se tornó glacial Y yo que navegué Y yo que navegué Y yo que navegué en la dicha Y yo que navegué en la dicha Se acabó de pronto mi felicidad Fiu no más En tu cadena de mentiras tu juguete Fiu no más Que caray hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Fiu no más En tu cadena de mentiras tu juguete Fiu no más Que caray hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Música En tu cadena de mentiras tu juguete Para todas las que me haya Y traicionada Tranquilo me pedí las calzas Y tambien como hombres Y placer Y cancioneros Y cancioneros Y cancionиров Hoy voy a dar el cambiazo Tiro el bagazo Y me pongo guapo Y voy a vestir a la moda Y con otra roja me doy mi taco Para que sustra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprieta la canalla Ella me dejó por nada, por ese tipo pasó ni toscó Y hoy dicen que está acabada, que si la miro ni la conozco Para que sustra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprieta la canalla Pensó que iba a ser dichosa, viviendo al lado de la riqueza Porque esta y ambiciosa no tiene nada, solo tristeza Para que sustra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprieta la canalla Yo sé bien que está pensando, que todavía no haré ganuero Y buen chasco se ha llevado, se ha equivocado, ya no la quiero Para que sustra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprieta la canalla Reconozco señor, que soy culpable de ti Sé que fui un pecador imperdonable Hoy te pido señor, me vuelvas bueno Porque tengo un amor, limpio y sereno De lo malo de ayer, hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo hasta tu templo Hazme bueno señor, te pertenezco Soy tu hijo también, y lo merezco Y si voy a seguir, siendo igual que antes No la dejes venir, a llorar junto a mi Y dame su amor, porque soy un pecador Pero ella, pero ella, no la dejes sufrir 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 De lo malo de ayer, hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo hasta tu templo Hazme bueno señor, te pertenezco Soy tu hijo también, y lo merezco Y si voy a seguir, siendo igual que antes fui No la dejes sufrir 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 No la dejes sufrir